¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicas! ¡No ha visto ninguno! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Es que no puede estar en el barco. ¡No, no, no! ¡Oh, defensa! ¡Oh, defensa! ¡Oh, defensa! ¡Oh, defensa! ¡Oh, defensa! ¡En la escuela! ¡En la escuela! ¡Bien! Cuidado. Ya ven WxB. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Sigue,naires! ¡Sigue, servants! de cuentas de reconocidos con la Lidiaña. ¡Bien! 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 ¡Bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22. ¡Bien! Fíjate que me acuerde. ¡Bania! ¿Bania o algo así? ¿Bania? Creo que es Bania. ¡Bien! ¡Bania! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vac... ¡Dincisiones! ¡Pero otra vez! ¡Vac... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Hace un rato se dio en la pared y... ¡Gracias! 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 ¡Vamos a jugar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga va eh, venga! Poco subiendo, vamos, vamos. Banda. El Banda. Ahí está, ahí está. Dos. ¡Vamos Defensa! ¡Vamos Defensa! ¡Vamos Defensa! ¡Vamos! ¡Vamos! Si no bajan los brazos, chicos... ¡Viva! 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 Ya os vais pareciendo a los que pitan en la palencia básica. ¡Ay! Gracias. 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 spécial thanks. Gracias. 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 Los soplidos, los roces, los pitáis. ¡Aplausos! Del segundo cuarto, vamos al descanso. Vamos a parar, volvemos en diez minutos. En diez minutos vuelvo a retransmitir. ¡Aplausos! 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 3 33 32 36 36 37 38 39 39 40 40 40 41 41 42 43 43 44 45 45 45 47 45 46 46 47 48 49 49 50 50 50 51 51 41 52 53 52 53 54 55 54 55 55 Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias.